Gracias. No puedo empezar a tiempo, buenos días, estamos aquí en DGSTV ya comenzando nuestras actividades de este día que es 24, si estamos a 24, 25 de abril se me quitaron, me robaron un día como dijera Joaquín Sabina, ¿quién me ha robado el 24 de abril? Estamos a 25 de abril de este 2012 que todavía no se acaba, dice nuestro sensei Medrano y recibiendo con mucho gusto a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 11 que nos traen un tema bien padre, bien animoso, no es 15 de septiembre pero vamos a hablar del mariachi, así es que comenzamos con nuestro tema del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Nos vamos a presentar, mi nombre es Cristian Martínez del Tercero F. Hola, buenos días, yo soy Nathalie y soy del Segundo F. Buenos días, soy Fernanda Renedo, soy del Segundo H. Hola, ¿qué tal? Soy Magdiel Ramírez del Tercero H. ¿Qué tal? Soy Sebastián Morales del Tercero H. Buenos días, mi nombre es Ángel Cubos del Tercero H. Antes que nada, muy buenos días, mi nombre es Perla Serrano del Segundo H. Hola, yo me llamo Daniela Escobar y soy del Tercero I. Hola, buenos días, soy Fernanda Hernández y soy del Tercero I. Bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre la historia del mariachi y principalmente de dónde surgió la palabra mariachi. Hay dos versiones, una es francesa y la otra es de aquí de nuestros antepasados. La francesa es cuando llegan, bueno, la invasión francesa aquí en el año 1861, en el siglo XIX. En un pueblo de Jalisco se celebraba una boda. Entonces, llegaron unos soldados franceses y preguntaron, ¿qué era eso? Ellos se referían al grupo musical. El anfitrión de aquella boda les dijo que, bueno, ahora sí que en su mal lenguaje francés les dijo, se estuvo mariachi, que esto significaba, esto es una boda. Así que desde entonces ahí se le llamó mariachi, bueno, aquel grupo musical. Pero esta versión no es correcta, ya que en 1981, perdón, se encontró una carta escrita por un obispo, en el cual él decía que tenía problemas en su pueblo gracias al mariachi. Y esta carta fue escrita en 1841. Entonces, fue antes de la invasión francesa. Y la otra versión de aquí de nuestros antepasados es que en un pueblo que se llama Cocula, en Jalisco, se cantaba un verso a la Virgen María, que cuando se cantaba decía, te amo María, que sería María Cezón. Entonces, cuando cantaban el verso era, se escuchaba María Cezón, María, María, este, perdón, María She, María She, María She y Mariachi. Sí, entonces de ahí surgió la palabra mariachi, que es de ese canto. Bueno, el origen del mariachi es de que los historiadores aseguran tempranamente que en el año 1533, Fray Juan de Padilla, enseñó a la gente nativa de Cocula lo que es la doctrina cristiana, utilizando música española. Con la influencia de la música española, los indígenas hicieron su mayor esfuerzo por incluir el violín a sus grupos. Esto quiere decir que los grupos de los mariachis se fueron formando en lo que son las doctrinas cristianas, porque ellos se reunían a hacer sus instrumentos con una madera llamada palo de colorín. Y a lo largo del siglo XVI y XVII, la música española fue floreciendo en lo que es México. Esto quiere decir que los primeros grupos de los mariachis fueron apareciendo en México en lo que es entre el siglo XVI y en el siglo XVII. Bueno, otro factor es la vestimenta. La vestimenta, bueno, los primeros conjuntos de mariachi vistieron atuendos de los estados de Colima, Nayarit y Jalisco. Los charros, o sea, los que tenían suficiente dinero, vistieron atuendos hechos de lana y los campesinos, como no tenían los suficientes recursos, vistieron atuendos de gamusa. El sombrero era hecho de pelo de liebre, también era hecho de palma o de trigo. Bueno, el día de hoy los charros visten de color negro, esto para celebrar ceremonias tales como funerales o bodas, pero también hay charros que visten de varios colores. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el fandango, y bueno, el fandango es cuando llegan los españoles aquí a América, entonces llegan con instrumentos españoles y con instrumentos de aquí de México. Entonces, cuando vinieron aquí con esos instrumentos, los mezclan y crean lo que es el fandango. El fandango son representaciones teatrales, musicales y también de obras de teatro. Este fandango se representaba sobre una tarima, esa tarima se llamaba mariachi, entonces hay quienes dicen que el mariachi es lo que formó la palabra mariachi, pero el mariachi es la agrupación musical y mariachi es la tarima, entonces se puede decir que el fandango es otro de los inicios del mariachi. Bueno, pues los géneros musicales son lo que es la balada, la ranchera, los boleros, los zones jarochos y valses mexicanos. Bueno, ¿quién más? ¿Qué nos pueden decir sobre el mariachi? Bueno, yo pienso que una controversia que se ha dado es cómo los mariachis se han dado a conocer en el mundo y una de estas, bueno más bien lo que lanzó a los mariachis a conocerse en los países, fue en la época del cine mexicano que se dieron a conocer varios documentales o videos que se habían grabado en las épocas de la revolución mexicana, dando a conocer su vestimenta, los géneros que ellos cantaban a lo mejor a sus compadres o a personas que hayan fallecido en la guerra, contando en esas canciones sus hazañas o sus aventuras. Generalmente o los mariachis que conocemos reconocidos en el mundo es el mariachi Vargas, el mariachi también de Justo Villa o el mariachi Gamamil. Un dato importante de este mariachi, el grupo mariachi Gamamil, fue fundado en el año de 1995 con la dirección de Jesús Pérez, contribuyendo mucho con la XCW y bueno, colocarnos en los primeros lugares de radio. Bien, pues es muy interesante saber cuál es el origen de esta tradición mexicana, ya sabemos que de Cocula es el mariachi y de Tecalitlan los zonas, ¿verdad? Estos charlos mexicanos que han hecho con su mariachi más famosa la música mexicana, pero ¿qué les parece si escuchamos esa música? ¿Les parece? Queridos televidentes, ¿por qué no encendemos el ánimo aquí en el estudio? ¿Qué vamos a cantar chicos? Cielo rojo. Y allá todos ustedes que canten con nosotros. Adelante. Música Solo sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer. Música Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti ni bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Música Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve, vuelve otra vez. Música Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Música 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 Música